Continuando con esta serie de videos en donde vemos los mejores terminales de cada marca, toca el turno de una compañía que a pesar de ser pequeña y de que esta otra vez vuelve a resurgir por todos los problemas que se le han presentado, y no hablamos de otro más que de Honor, y en este video veremos cuáles son los mejores celulares que podemos encontrar por esta marca para el 2022, así que si quieres saber cuáles son estos equipos no te despegues de tu pantalla, que ya comenzamos. Sin duda la firma de Honor pese a haber sido una submarca de Huawei, esta como marca propia ya tiene su esencia propia, y nos entrega también muy buenos equipos que compiten con las demás marcas, y sin duda son equipos que hay que tomar en cuenta si quieres adquirir un nuevo celular. Por ello comencemos hablando del Honor 50, un teléfono de gama media con especificaciones bastante sobresalientes para el sector en el que se encuentran, ya que nos ofrece una pantalla sobresaliente y de gran calidad, un diseño muy elegante y premium, además de que también cuenta con una cámara decente que no te va a decepcionar. Y por supuesto también no olvidemos a su autonomía, ya que nos ofrece sin duda una muy buena carga rápida y de un gran desempeño. Pero hablando más a fondo, este celular nos ofrece un panel OLED de 6.57 pulgadas con resolución Full HD+, tasa de refresco de 120 Hz y además de que también nos ofrece panel curvo. La potencia estará a cargo de un procesador Snapdragon 778G, acompañado por 8 o 12 GB de memoria RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento interno. En cuanto a la fotografía, aquí veremos un módulo cuádruple, con una principal de 108 megapíxeles, gran angular de 8 megapíxeles, profundidad de 2 megapíxeles y por último un sensor macro de 2 megapíxeles. En cuanto a la toma de selfies, tenemos a cargo una cámara de 32 megapíxeles. Ahora, pasando a hablar de la autonomía, este teléfono nos ofrece una batería de 4300 mil amperes y una carga rápida de 66 watts. Pasando al precio, este celular lo puedes llegar a encontrar por unos 445 dólares aproximadamente. Bien, continuamos hablando ahora del Honor X9, o conocido en otros lugares como el Honor Magic 4 Lite, este equipo de gama media que nos da un apartado decente en características con respecto a su precio, ofreciéndonos un panel con una alta tasa de refresco, procesador decente para las apps y una gran parte de juegos. Y por supuesto, también hay que destacar la gran batería que tiene, y acompañado por una excelente carga rápida, que sin duda te será muy grato. Pero conociendo más a fondo este Honor, veremos que nos ofrece un panel LCD de 6.81 pulgadas, con resolución Full HD Plus y una tasa de refresco de 120 Hz. En cuanto al procesador, aquí veremos un Snapdragon 695, con 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Pasando al apartado de las cámaras, aquí veremos un módulo triple, con una principal de 48 megapíxeles, 2 megapíxeles de macro y por último un sensor para el efecto bokeh de 2 megapíxeles. Y para las selfies, aquí tendremos una cámara de 16 megapíxeles. Bien, ahora veremos que en la autonomía, este terminal nos ofrece una batería de 4800 amperes y una carga rápida de 66 watts. Bien, ahora el precio por el que encontrarás este celular es de alrededor de unos 280 dólares aproximadamente. Seguimos ahora con el Honor Magic 4 Pro, el buque insignia de la marca, el cual nos ofrece lo mejor de la firma, tanto en potencia como en cámaras y una pantalla más que excelente. Además de que la autonomía del celular es sobresaliente y más por la carga rápida que posee. Y es que en este Honor Magic 4 Pro veremos un panel OLED LTPO de 6.81 pulgadas, misma tecnología que nos servirá para tener una tasa de refresco variable de 1 a 120 Hz. Y todo esto vendrá en una resolución Full HD+. Y en el corazón de este equipo veremos al Snapdragon 8 Generación 1, uno de los mejores procesadores por parte de Qualcomm en este año. Además de que todo esto viene acompañado por 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno con tecnología UFS 3.1, la más rápida hasta el momento en el sector de los móviles. En cuanto a las cámaras veremos un apartado muy completo, con un módulo triple con una principal de 50 megapíxeles, un ultra gran angular de 50 megapíxeles y por último tenemos un telephoto de 64 megapíxeles con zoom óptico 3.5X. Además de que también se nos incluye un sensor top para autoenfoque. Y para las tomas frontales aquí veremos a cargo un sensor de 12 megapíxeles, además de que también veremos una cámara 3D. Y en lo referente a la autonomía aquí veremos una muy buena carga rápida de 100 watts acompañado por una batería de 4600 miliamperes. Por último veremos que el precio de este teléfono ronda los 1000 dólares aproximadamente. Pasemos ahora con un dispositivo económico en el catálogo de la marca. Y hablamos del Honor X7. Este teléfono pese a ser un equipo recortado en precio nos ofrece buenas características, como lo son su diseño, una buena pantalla, potencia decente para el uso del día a día, una cámara que cumple con lo necesario y una batería de gran capacidad con carga rápida muy decente. Adentrándonos más a su ficha técnica, este teléfono nos ofrece un panel LCD de 6.74 pulgadas con resolución HD Plus y una taza de refresco de 90 Hz. En cuanto a potencia aquí veremos al procesador Snapdragon 680, el cual viene acompañado por 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Y en el apartado de las cámaras aquí veremos un módulo cuádruple con una principal de 48 megapíxeles, gran angular de 5 megapíxeles, profundidad de 2 megapíxeles y por último un sensor macro de 2 megapíxeles. Y para la toma de las selfies veremos un sensor de 8 megapíxeles. Y en lo referente en autonomía veremos que tiene una batería de gran capacidad de 5000 mAh y una carga rápida de 22.5W. Por último este equipo lo encuentras por alrededor de los 190 dólares aproximadamente. Por último y no menos importante tenemos al Honor 50 Lite, que pese a ser un teléfono que ya tiene tiempo que salió, sigue siendo una buena opción de compra, el cual te ofrece una pantalla aceptable y fluida, cámara que cumple con lo necesario, potencia decente y una autonomía que destaca por tener una excelente carga rápida en este sector. Pero observando más a fondo este equipo nos ofrece un panel LCD de 6.67 pulgadas con resolución Full HD Plus. En cuanto a la potencia aquí veremos un Qualcomm Snapdragon 662 acompañado por 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. En cuanto en el apartado de la fotografía veremos un módulo cuádruple con una principal de 64 megapíxeles, un ultra gran angular de 8 megapíxeles, macro de 2 megapíxeles y por último una profundidad de 2 megapíxeles. En cuanto a la toma de las selfies aquí verás una cámara de 16 megapíxeles. Pasando a hablar de la autonomía aquí veremos una batería de 4300 mAh con una carga rápida de 66W. Y por último tenemos que su precio ronda los 230 dólares aproximadamente. Sin duda Honor poco a poco toma presencia en un mercado bastante abarrotado por las diferentes marcas que vemos hoy en día. Y es que Honor sigue siendo fiel a sus principios pese al separo que tuvo de Huawei y esperemos que aún siga siendo así. ¿Cuál de estos es tu favorito? ¿Tienes algún modelo de estos? ¿O tal vez te interese ver los mejores celulares por menos de 3 mil pesos que te estaré dejando por aquí? Y recuerda si el video te ha gustado regálame un like, suscríbete y activa la campanita, así no te perderás de más videos como este. Sin más que decir, yo soy Javier y nos vemos en un próximo video. Bye.